La próxima chica por presentarse tiene una fuerte sombra familiar. Mi nombre es Diodena Acevedo, tengo 14 años y soy de Puerto Rico. Eso yo cuando voy a comer, hago ese mismo ejercicio, para que se me abran las cuerdas vocales, para tragar todo lo que yo pueda. Mi amor por la música empezó cuando yo vi a mi mamá y a mi abuela en Tarima. Mi mamá estaba cantando y mi abuela estaba tocando las congas y eso me emocionó. No hay muchas familias que tienen músicos y me siento muy orgullosa de mi mamá, mi abuela y hasta mi bisabuela. Yo pienso que tengo una voz bien gruesa y fuerte y no es muy común para una nena de mi edad y por eso creo que voy a ganar. O sea que está muy claro que la música viene de la abuela. De la abuela, pero ella comenzó a los 8 años a cantar y un día ella estaba en casa cantando cartas en era morena y yo le dije ven vamos por la tarima. Esto viene de generación en generación. Entonces es muy importante, o sea tienes mucha presión ya para que te vaya bien. Y dale a los cueros también. ¿También? Sí. No basta que cantes. Sí. Tienes que hacer de todo. Sí, todo. Me ha dado una idea usted. La voz, abuelas. Seguro que se lleva el premio primero usted. Te la estás comiendo, te la estás comiendo. Mami, ¿tú participarías? No, porque yo estoy muy joven. No, porque yo estoy muy joven. Esto es importante para mí porque aunque vengo de una familia de músicos voy a mostrar mi propio talento. ¡Sí! Es la primera vez que yo la oigo cantar a ella. ¡Suscríbete al canal! 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 cómoda yo ya tengo chicas parecidas a ti no en el mismo tono de voz y por eso no le di el botón pero creo que tienes una gran voz yo noté que hubieron problemitas aquí y allá con la afinación es una canción muy difícil no es una canción que no todos podemos cantarla yo no puedo cantarla te estoy sincero pero creo que es algo que es práctica y siento que con estar aquí ya eres una ganadora felicidades tú tienes un micrófono en tu casa y un karaoke no pero tengo un cepillo claro pues eso está muy bien yo también jugaba con el cepillo y lo usaba lo principal es eso que cuando cantes despacito pum pegadita al micro y cuando cantes muy fuerte pum alejadito el cepillo entonces de esa manera vas a poder manejar esos agudos esos graves pero definitivamente eres bellísima tienes una voz original y eso es lo único que vale para esta carrera o sea que esperamos aquí el próximo año de corazón insiste y hazlo todos los días gracias lo único que te pido es que no te desanimes eres muy joven todavía y la gente de puerto rico siempre sale adelante arriba puerto rico ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No llores! Pues fui a la tarima, divi todo, lamentablemente no me escogieron, pero eso no importa porque eso es parte de mi destino. Como quiera te vamos a comprar el cheesecake. Vamos a celebrar esta noche que te vi cantando por primera vez ante un público, gracias a vos. Y van a ser abuelas aquí desde el año que... Son un vacilón que vive en Puerto Rico, está poniendo el nombre de la Isma, me encanta, bien en alto, felicidades corazón. Muchas gracias. Sigue cantando con ese cepillo mi vida, la verdad que sí, que la voz la tienes, la verdad que sí. Nuestra última concursante hace poco llegó a este país en busca de cumplir su sueño americano. ¿Logrará hacerlo realidad esta noche? Mi nombre es Lisbeth León, tengo 14 años y acabo de llegar a los Estados Unidos hace 5 meses. Si yo me quedaba en Cuba yo veía mi futuro tronchado, ya que no iba a llegar a ser nadie. En Cuba no hay suficientes recursos para ser uno cantante. Mi familia desde que yo era muy pequeña me enseñó a amar la música. En todas las fiestas yo era la que cantaba, era como la artista de la familia. ¿Cómo estás Lisbeth? Bien. A ver, mamá, papá, tío, estrella, abuelo, hermana, prima y prima. Bienvenidos todos a La Voz Kids. Gracias. ¿Cuándo te diste cuenta que tenías esa pasión por la música? Yo me di cuenta de esto a los 5 años. Yo empecé a tocar guitarra con un tío ciego llamado Chiche. Yo me sentaba al ladodero, al enfrente, para observarlo porque yo quería aprender. Tío Chiche al escucharme cantar, él lloraba, se emocionaba, me decía que yo por mi voz iba a llegar muy lejos. ¿Llegaron hace solamente 5 meses a los Estados Unidos? Sí. ¿Y podemos decir que están aquí gracias a ti? Yo le decía que yo quería venir para acá porque aquí iba a tener más oportunidades. Cuando yo estaba en Cuba yo me decía a mí que yo en Cuba no iba a tener ninguna esperanza de seguir adelante. Cuando yo le decía a mi papá de venir para acá para los Estados Unidos, él no quería venir. Él decía que en Cuba estaba lo de él, que él no quería volver a empezar de nuevo. Pero él, como todo padre, quiso cumplir el deseo a su hija porque yo tuviera la oportunidad de buscar mis sueños. Mis padres pasaron muchos sacrificios para traerme hasta aquí y yo de la manera que le podría pagar eso es con mi éxito. Yo quisiera algún día poder mirar a mis padres y decirles todo lo que yo soy es gracias a ustedes. Este programa puede ser mi comienzo. Felicidades y suerte y bienvenida a La Voz Kids. Gracias. Sin presión, ¿oíste? Ok. Yo creo y sé que yo puedo lograr hacer grandes cosas gracias a mi voz y sé que algún día voy a llegar a ser esa gran cantante que siempre quise ser. ¿Cómo estás? Bien. ¿Pensabas tú cuando estabas hace poquito en Cuba que hoy estarías aquí a punto de pisar ese escenario tan grande para todos los Estados Unidos? En realidad no. ¿Y cómo se siente? Bueno, se siente muy bien porque la verdad es que es como un sueño hecho realidad. ¿Verdad que sí, eh? Sí. Qué lindo sueño. Y espero que solamente mejore ese sueño, eh. Gracias. Espero que lo pases muy bien y te deseo todo lo mejor. Gracias. ¿Estás lista? Sí. Gracias. 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 Dicen que la vida no es como la vez Para aprender hay que caer Para ganar hay que perder Lo di todo por ti Lloré y lloré y juré que no iba a perderte Traté y traté de negar este amor tantas veces Oh, no, si mis lágrimas fueron en vano Y al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como nadie te ha amado Yo solo quiero que sepas Que el que giró la gira Para ganar su primer millón Esta noche quiero utilizar la estrategia de Roberto ¿Cuál es mi estrategia? No cambies nada Lo hiciste perfecto Tu voz está extraordinaria Nunca he visto nada como esto Nunca he escuchado nada como esto Él no creyó en ti Yo le dije, hey ¿Cómo te llamas? Me llamo Lisbeth Muy bonita Muy bonita canción Muy bonita interpretación Una voz limpia Con mucha fuerza Bienvenida a la voz, kids Gracias Paulina es una gran coach Pero Roberto no creyó Excelente Yo lo vi Yo le pregunté a Roberto Dale el botón Y él me dijo Wow, ¿en serio estás diciendo eso? ¿Dónde eres? Llegué hace cinco meses de Cuba De Cuba Me encanta Oye Pues yo te digo Que yo puedo hacer que ganes tu primer millón Y yo te puedo ayudar a ganarte tu segundo millón En serio Con dos millones se conforman En serio Wow Es demasiado pequeña Yo te puedo hacer ganar los millones que quieras ¿Por quién te vas? Me voy con Me voy con Estoy muy contenta porque se voltearon los tres y elegí a Prince Royce Me gusta mucho como canta Su forma de cantar De entregarse a la canción Y es un gran artista Y espero que Seguira adelante Y aquí estoy cumpliendo mi sueño El sueño americano El sueño americano Prince Royce Yo estoy orgullosa de formar parte de tu equipo Y no te voy a desfraudar Wow, ¿qué te puedo decir de Lisbeth? Desde que escuché su voz La quería en mi equipo Estoy muy feliz de que se vino para Team Royce Y creo que va a traerle buena competencia a las chicas de Roberto y de Paulina ¡Qué maravilla que acaba de llegar de Cuba y está aquí con nosotros! Todo es posible ¡Venga, venga, arriba, arriba!